¿Y qué me dice de usted? ¿Qué quiere saber sobre mí? Yo creo que está celosa. Está celosa porque es mucho más grande que yo y aún no contrajo matrimonio. Tal vez no hubo boda porque no le gustó a ningún hombre. ¿Cómo se atreve a hablarme así de esa manera? Me atrevo porque soy la reina. Y además voy a darte una lección. Como castigo por su falta de respeto hacia la esposa de su majestad, le quitaré a dos de sus damas de compañía. Que tenga un buen día, Levi María.